Y esperemos que las instituciones del Estado faciliten que los catalanes puedan votar. Esperamos que el máximo número de catalanes participen en ese proceso. Dejemos que los ciudadanos de Cataluña, el 1 de octubre, puedan decidir libremente sobre el futuro político de Cataluña. Cataluña viene reclamando diálogo. Lo hizo en su momento el presidente Mas. Lo ha hecho el presidente Puigdemont. Lo hizo la delegación del Parlamento de Cataluña en esta Cámara. Más de dos millones de catalanes el 9 de noviembre del año 2014 dieron un voto favorable a la independencia. Yo creo que el escenario en el que hoy debemos estar, al menos nosotros, es el escenario de pedir a la ciudadanía de Cataluña que participe masivamente en esa jornada, que sean los ciudadanos a través de su voto que avalen aquello que en el Parlamento se está infusando, dejen que los catalanes voten el 1 de octubre.